Suplicándome que te quiera Tu vendrás a pedir mi amor Suplicándome que te quiera Tu vendrás a pedir mi amor Cuando tu te marchaste Me dejaste llorando Y ahora vienes arrepentida Pero es muy tarde Pero es muy tarde Vete mala mujer Pero es muy tarde Pero es muy tarde Vete mala mujer Mala, mala, mala mujer Mala, mala, mala mujer Mala, mala, mala mujer Mala, mala, mala mujer ¡Gracias! No aguanto más mi enfermedad Por eso quiero divertirme Vivir la vida es lo mejor Lo que me queda con tu amor No aguanto más te necesito Hoy más que nunca mi amor El tiempo pasa, se me acaba Por eso quiero tu calor Dame, dame, dame tu amor Dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor ¿Qué pasa? Moviendo tu cuerpo así, sintiendo el ritmo de la música Despertará tu alegría, aumentarán tus ganas de vivir Libera tu fantasía, olvídate de la melancolía Rompe el aire, sigue el viento, no te detengas Electrizante ceras, a flor de piel y en todo tu interior Como una fuerza que va sustituyendo el miedo por valor Es tempestad de tormenta y sensación de la libertad En tu cuerpo escalofríos, la locura, el desvarío Bailando, no existe el tiempo Bailando, que gran momento Bailando, hace una de las noches de ritmo de sueños y colores Bailando, siente la vida Bailando, el mundo gira Bailando, sobre una nube Bailando, hallarás la felicidad ¡Bailando, hallarás la felicidad! No suelto Una tarde de primavera, lo hice mientras tú mirabas la novela Estabas colorada como una flor, porque esta tarde hacía mucho calor Pasé por la vereda de tu ventana, me hiciste una mirada desastimada Luego saliste afuera para mirarme, como yo caminaba y que tan era Me enamoré de ti, me enamoré, a ti te pasa igual, lo comprobé Cuando te conocí, no te gusté, me enamoré de ti, me enamoré Mira muchacha loca, déjate de hacer esas cosas, parece que no siguiera consejo de los viejos de experiencia Precisamente ayer, hablaban con tu novio, pa' regre el asunto ese, del presunto matrimonio Que ella quiere que esperemos, porque se ha dado cuenta que tienes amorioso Con control de la radio, un locutor, un futbolista y el cantante de tu orquesta Si sigue de cincuentando tu gusta mango, bailando mambo con esos dinos de Rafael Verás que no era mentira lo que decían las malas lenguas que predecían lo que te podía suceder Ay, ten cuidado mariné, hasta que puedas aprender Ay, ten cuidado mariné, hasta que puedas aprender Ay, no, 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 mariné, esa rumba tuya por doquier, quizá te pueda repercutir Aunque cambies de cartera y te pongas ropa nueva, siempre serás la rumbera Música 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 En la rueda del cubión sus amores empezaron Música Música Los amores de Petrona con Lucho Francisco Ramos Música 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 En la rueda del cubión sus amores se apagaron Música Música Como se apaga la vela cuando la van acabando Música 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 Los amores de Petrona fueron una exhalación Ahora están de boca en boca es pura murmuración Música Solo tú y yo amor podemos gritarle al mundo Música Que nos queremos que nos amamos tú y yo Música 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 Estamos bañando y jugando con este ritmo Música Música Y nuestros amigos nos dicen cosas hermosas Música 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 Y se bailará Baila mi negridad Vamos, bailen todos Los enamorados También las parejitas Baila mi negridad